¡Sí! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Qué espada tan poderosa! ¿Por qué? ¡Hola! ¿Qué tal, habitantes del Planeta Gamer? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Fallout 4, continuando en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior. Tengo mi espada... Piper, estoy hablando. Estoy haciendo la presentación del video. ¿Me dejas, por favor? Gracias. Tengo mi espada en mano y ya estoy preparado para entrar a este sitio, que fue en donde nos habíamos quedado. Aunque antes de entrar, ya me estoy dando cuenta que hay bombas nucleares aquí afuera. Vean qué bombotas, ¿eh? De igual hasta me puedo llevar estas, pero según esto tengo que entrar, forzosamente, creo. Así que, esperando de que no haya enemigos demasiado poderosos aquí dentro, voy a entrar. Aunque en el episodio anterior ya vimos que la espada es lo suficientemente fuerte como para matar necrófagos, escorpiones, bueno, mutascorpios y todas esas cosas. Más no sé, encuentra el arsenal de no sé qué fregadera, decía ahí, ya no alcancé a leer. Más no sé si sea lo suficientemente fuerte como para matar a uno de esos chivos mutantes que suelen aparecer en ocasiones, ¿no? Ahora vamos, tranquilo, se abre la puerta. Esperemos que esté desalojada esta zona. Yo espero que esté desalojada la zona. Me quedo callado, hasta me quedo callado, así como de, uy, uy, que se escucha. Bueno, vamos a seguir avanzando. Tenemos por aquí. Eh, no sé, ¿de qué hablas? Yo no veo nada. ¿Dónde dices? Dice que si son bombas atómicas, pero yo la neta no veo nada. Así que no sé a qué se refiera. Según esto, dice que mi objetivo está atrás. No entiendo. Igual es un búnker. Y tengo que bajar. Y luego encontrar el sitio. No sé. A ver, ahorita vamos descubriendo las cosas. Por lo pronto vamos bajando por aquí. Esta puerta se puede abrir. Botón. Se pulsa el botón. Bien. Creo que está deshabitado el sitio. No sé, todavía no estoy muy seguro. Pero todo pinta a que está desalojado este lugar. Porque de hecho hasta está sonando la alarma. Aunque eso de que esté sonando la alarma podría ser malo. Uh, historias asom... Asombrosamente alucinantes. Muy bien. Has conseguido volumen... Más cinco de resistencia a la radiación. Bien. Perfecto. Ahora... No hay nada más. No hay nada más, Piper. Vente. Vente conmigo, caramelito. Vámonos. Vámonos. Ya hasta le hablo con cariño a Piper. Todavía ni siquiera es mi novia. Y ya le hablo con cariño y todo. Porque me cae bien, la neta. La neta, Piper. Tú me caes muy bien. Así que... Tarde o temprano serás mi novia. Prepárate. Vamos por acá. Escucho un ruido. Ya no se escuchó. Bueno. Yo había escuchado un sonido. Pero ya no se volvió a escuchar. Así que... Bueno. Sigamos adelante. Estas maquinarias no sé para qué sirvan. ¡Uh! ¿Qué te pasó, compadre? Ese tipo está muerto. Mmm. Eso es mala señal. Pero no pasa nada. Sigamos bajando. Sigamos descendiendo. Descendiendo. Central química. A este también lo mataron. Así que no sabría qué pensar al respecto. Sí. Ya me di cuenta yo también, Piper. ¿Se dan cuenta? Piper ya también se dio cuenta que... Algo malo está ocurriendo. Estas personas se murieron. Y estoy seguro de que no se murieron solas. Algo les debió haber sucedido. En algún momento. A ver. Bajemos por aquí. Bajemos por... A ver. Aquí hay un agujero. Y creo que por aquí podría alcanzar a ver... ¿Qué hay de aquel lado? Si hay enemigos o... O algo por el estilo. Creo que no. A ver. Sigamos tranquilos. En cualquier momento me va a parecer algo violento, ¿eh? Que me va a querer asesinar, pero... ¡Ah! Son gajes del oficio. ¿Qué puedo hacer al respecto? Anular secuencia de lanzamiento. ¿Secuencia de lanzamiento? Anular secuencia de lanzamiento. ¿De veras tenían una secuencia de lanzamiento activa? Ya. Ya la anulé. ¿Nada? ¿Yo no estaba escondiendo nada? ¿Por qué piensas eso, Piper? ¿A qué? ¿A qué? ¿De qué estás hablando, Piper? Ajá. A ver. Lo que estamos buscando... Debería estar... Es lo mismo que yo me pregunto, Piper. Créemelo. Créemelo que a mí también se me hace bastante raro... Que esto esté demasiado calmado. Aquí hay una bomba. Aquí hay un tipo... ¿Escucho algo? ¿Escucho algo por acá? ¿No es aquí a donde tengo que ir? ¿En serio? Esto va a estar un poquito más tardado. ¡Oh! ¡Caraja! ¡Salió! Un necrófago. Eso significa que van a salir más. Este topo está muerto. Pero ese está vivo. Pero ese está vivo. ¿Mueres? Listo. ¡Ya decía yo que esto estaba muy calmadito! Bien. Vamos a seguir adelante. ¿Estás muerto? Sí, ¿verdad? Bloque de madera. Y más D. No sé qué sea eso, pero bueno. Pegamento mágico. ¿Qué hace un necrófago con pegamento mágico? ¿Quién sabe? Una granada. Una granada. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Creo que me demoré demasiado en lanzar la granada. ¿Mueres? Listo. Se acabó. ¿Mueres? ¡Mueres! ¡Anda! ¡Feliz! ¡Felicidad! ¡Felicidad necrófagiana! ¡Muero! Digo, muere. Le moché la cabeza a ese. Creo que aún así le alcancé a mochar la cabeza. ¿Quién nos ha dado permiso para esconderos? Aquí hay demasiada radiación con estos necrófagos. Así que hay que tener cuidado. ¡Uf! Si me alcanzaron a bajar un poquito de vida, ¿eh? Sigamos. Señor necrófago, ¿a qué viene? ¿A qué viene? ¿Qué está buscando, eh? ¿Qué está buscando? ¿Qué está buscando, señor? Sigamos adelante. Híjole. Esto se me hace muy blandito. O sea, si hay necrófagos. Pero tengo el presentimiento de que hay algo peor que los necrófagos más adelante. Sigamos avanzando. ¿Derecha o izquierda? A ver, Piper, ayúdame a decidir. ¿Derecha o izquierda? Atención. Atención. ¿Qué? ¿No puedo hablar con ella? ¿En serio? Yo que quería que me ayudara a tomar una decisión. Pero al parecer no tiene ni la más mínima intención de ayudarme. Aquí viene uno. ¡Oh! Salen de los agujeros como... ¡Para sí! Les dije que salen como cucarachas estos tipos. ¡De nada más! Salen como si fuera una colmena. ¡Muere! ¡Listo! ¡Listo! ¡Sin cabeza! ¿Hola? ¿Necrófago? Ya no hay nadie... Bueno, ya no hay nadie en casa. Puedo seguir tranquilo. Le quito su dinero a esta señora necrófaga. Y avanzamos por acá. Aunque según esto el objetivo está del otro lado. Ok. Y aquí voy a dar una curva. Y... Es a la izquierda. Según el mapa. Digo, según el radar. Según el radar esto sería hacia la izquierda. Aunque está lleno de agua aquí. Y agua radioactiva al parecer. Y esta señora está muerta. Pero alguno de estos no estará muerto. Como este, mira. ¡Eh! ¡Se los dije! Este no está muerto. ¿Cómo supe que no estaba muerto? Pues porque no le aparecía el inventario. Por eso. Así te das cuenta cuando uno está muerto o no. Mira, este tampoco está muerto. ¡Toma! ¡Despiértate ya! De una vez. No te hagas el dormido, ¿eh? No te me hagas el dormido. ¿Estás muerto? Tú sí estás muerto. Nave espacial de juguete. ¡Oh! ¿Y sé de dónde salió? ¿Y sé de dónde salió? Listo. Se acabó. Dame tu dinero. Cáete con la lana. Ándale. Ándale. Balas. Reloj de oro. Chapas. Bien. Se cayeron con la lana todos. Y este era el lugar equivocado. Era por la derecha, Piper. Ni modo. Pero por lo menos aquí me encontré dos estimulantes. Que sí los necesito. Vamos a ponernos... Agua purificada o estimulante. Un estimulante. Para que esto funcione. ¡Ah! Y el Raduway. Necesito algo que me cure... MedX. Resistencia al daño. Musculina. Noca-cola. Noca-cola. Quantum. Hay uno que me quita la radiación. Esta nada más es resistencia a la radiación. Y voy a tomar una. Pero este es el que yo quiero. El que te quita la radiación. Es el que yo necesito. Ahí va. Se reduce la radiación. Todo sube. Sube mi vida. ¡Perfecto! Muy bien. Ahora sí. Sigamos, Piper. Por fin. Después de tantos episodios. Ya estoy aprendiendo a utilizar los... Los ítems estos. Agarramos esta chapa. Es un munición. Y sigamos. Adelante. Sigamos adelante, Piper. Este tipo estará muerto. Sí, está muerto. Creo que ya llegué al sitio. Tal vez. Posiblemente. ¿Estás muerto? Sí, está muerto. Huevos malditos ñam ñam ñam. Huevos malditos ñam ñam. ¿Eso qué? Arapos cortos de hijo del átomo. No, no me importa. No me importa. Esto tiene un desatornillador clavado. Cinta americana. Destornillador. Esta puerta se abre. Pero antes de avanzar. Esta no se abre. Antes de avanzar hay que pelar esta zona. Porque podría encontrarme algo valioso. Posiblemente. Pulsar. Esto debe ser un ascensor. ¿Hola? ¿Ascensor? ¿Hola, ascensor? ¿Vas a llegar a aplastarme? No, ¿verdad? Viene un topo en el ascensor. Ya lo vi. Todavía no baja el ascensor. Pero ya alcancé a ver que viene un topo. Ah, caray. Esto no es un topo. ¿Mueres? ¿Resplandeciente? ¿De veras? ¿Muere? 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 No puedes contra mí. De veras. Te lo digo en serio. Yo sé lo que te digo. Esta espada ya la he utilizado contra seres más poderosos que tú. Y no puedes hacer nada al respecto. Nunca me había salido uno de estos. Es la primera vez que me sale un resplandeciente. Y no sé si eso sea buena señal. O sea, mala señal. Ok. El objetivo está detrás de esa puerta. Ya, eso es seguro. Eso es seguro. Así que vamos a... Abrir esto. Piper. Al tiro. Al tiro, Piper. Abusada porque en cualquier rato nos cae la chota. Y nos carga el payaso. Aquí hay un tipo. Detectado. ¿Me detectaste? Y si ya me detectaste, ¿por qué no me haces nada? Hermano Henry. Ah, es buena onda. Declara tus intenciones. Caminas sobre territorio sagrado del átomo. Ah, átomo. ¿Quién es ese átomo? El átomo lo es todo. Es el portador de luz. El gran divisor. En los infinitos mundos que llevamos dentro de nosotros. Ok. Busco unas bombas. Bombas atómicas. Trivializas lo que aquí reside. Este es un lugar bendecido. Los hijos del átomo han jurado proteger este lugar hasta el momento de la gran división. Nadie debe entrar. Ah, de tu parte, esto no tiene sentido. Confía en mí. Estoy de tu parte. Quiero ayudarte. El átomo no necesita ayuda de quienes no creen. Cuando vuelva a nosotros, estas reliquias llevarán su palabra y su gloria a todos los rincones de la tierra. Por eso, deben ser protegidas. Di lo que sea necesario para sacarnos de aquí. Ok. Propagar su gloria. Quiero propagar su gloria. Mira, las bombas se van a utilizar, ¿vale? ¿No es eso lo que quieres? Tus palabras suenan huecas. No escucho la voz del átomo en la tuya. Buscas tus propios fines, no los suyos. Las reliquias se quedarán aquí y tú te irás ahora. Perdóname. Perdona. Quisiera arrepentirme y buscar la sabiduría del átomo. No. No me sentarás con tus mentiras. Señor. Está a punto de ganarse un espadazo en la cabeza. Quiero servir al átomo, por favor. Cumplir su voluntad. Como se diga. Mientes. Tus mentiras acabarán contigo. ¿Ya me quiere matar? Tu tiempo en este mundo ha terminado. Ok. Cuéntate a la ira del átomo. Ya. Ya basta. Basta. Basta con esto. Basta con esto. Híjole, este tipo lo conozco. ¡Corre, corre, Piper! ¡Corre, Piper! ¡Corre! ¡Ah, desgraciada! No me dejaste salir. Maldita. Maldita, Piper. Ni siquiera me dejó salir. A ver. Tengo esto. Y lo voy a sacar. Porque es la única forma de matar a ese... ¡Uf! ¡Uf! Les dije que a ese tipo yo lo conocía. Se los dije. Un beso ya me lo había topado alguna vez. No tengo munición. ¡De veras! No tengo munición de esta cosa. ¿Qué hacer? ¿Qué aplica cuando no tienes munición del arma más poderosa? Pues agarrarte los espadazos. ¿Ya qué más? ¿Qué más queda? ¡Toma! 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 ¡Sí! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Qué espada tan poderosa! ¿Por qué? ¡No, hombre! ¡Qué átomo ni qué nada! ¡Qué átomo ni qué nada! Esta arma es la onda. Scanner biométrico. Creo que ya es todo lo que necesito. Ahora sí, señor Pelonchas. Está a punto de cargársela. ¡Está a punto! ¡Está a punto! ¡Se metió con el hombre de la armadura equivocado! Instrucciones de no sé qué. Contraseña del terminal. Instrucciones de Henry. Me llevo, me llevo. Revolver rifle. Harapos verdes largos de hijos de átomo. No, eso no me importa. Piper, ¿estás bien? Tranquila. ¿Qué tienes para mí? Mira, toma. Para mantenerse a tono. Me dio una noca cola. Te amo, Piper. Te amo. Salir de servoarmadura. Despedirse. No importa. ¿Pensamientos? ¿Algo que decir? No, nada. ¿Pensamientos? ¿Qué piensas? Prefiero una verdad dura a una mentira dulce. Muy bien. Entonces estamos de acuerdo. Entonces estamos más que de acuerdo. Tenía miedo de matar al pelón. Porque... Bueno, no tenía miedo de matar al pelón. Lo que temía es que si mataba al pelón, Piper se fuese a enojar conmigo. Y eso podría evitar que se enamorara de mí, ¿no? Lo sienta de Capitán Dunleabi. No sé quién sea ese, pero me la llevo. ¿Y esta qué? ¿Esta torreta? ¿Qué onda? No la idea. No puede voltear, Piper. Tú no te agüites. Conozco estas ametralladoras como la palma de mi mano. Contraseña del terminal de Henry. Ok. ¿Se lo ponemos? Se lo ponemos. Control remoto de la puerta. Control de torreta. Ay, pude haber desactivado la torreta. Qué tonto. Bueno, ni modo. La puerta. Abrir puerta. Ya. Está abierta la puerta. Y con ello puedo entrar y salir más fácil, ¿no? Ahora lo que tengo que hacer es bajar hacia ese sitio. ¿Para qué? No estoy seguro. ¿Aquí hay una maleta? A ver. Tengo curiosidad de qué hay en esta maleta. Abrimos. Abrimos. Uf. Por poquito. Me falta poquito. Me falta poquito. Poquito. Ahí está. ¿Qué tienen en esta maleta? Brazo derecho de saqueador. Nah. Pura basura. No sirve para nada esto. Pecho de saqueador. No. No me sirve. ¿Y qué más? ¿Qué más habrá por aquí? Escritorio. Estimulante. Rodeway. Bien. Bien, bien hecho. No sé si tomarme otro Rodeway. Otra de estas cosas que evitan que me dé radiación. Medex. Resistencia al daño. 25, 35. Estimulante. Yo creo que un Medex. Voy a tomar un Medex. Resistencia al daño. Que creo que ese no es de la radiación, pero de todos modos me lo llevo. Uy, ve nada más. ¿Cuántas armas? Esto me lo llevo. En algún momento podría servirme. No le sé. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Ahora sí. Creo que ya. Ya que abrí esa puerta, puedo regresar de este lado. Lo siento, pelón. Pero es que te me pusiste muy al tiro. Yo le dije miles de veces que lo que quería era escuchar la palabra del señor átomo. Y no quiso. No quiso aceptarme. Así que se muere. Activa el emisor de emergencia. Colocar. Y activar. Encontrada, señal, no sé qué. Ya lo activé, ¿no? Ya lo activé, ¿o qué onda? Todavía no lo activo. Se supone que está activado. No sé qué hacerle, la verdad. A ver. Vamos a ver datos. Vuelve con la supervisora. Emisor de emergencia. Activa el emisor de emergencia. Vuelve con la supervisora. Ok, ya es todo. Ya lo único que me queda es volver con la supervisora. Y esperaría yo que de este lado hubiera una salida rápida de este sitio. Pero creo que no. Creo que no va a haber ninguna salida. Lo que sí es que mira nada más qué cantidad de bombas hay aquí, ¿eh? Un montón de bombas nucleares suficientes como para destruir el planeta. Bombas atómicas. Hay mucha radiación en este sitio y creo que me está afectando demasiado. Vámonos. Vámonos, Piper. Ya no tenemos nada que hacer aquí. Ah, el elevador. Claro, claro. Material nuclear, aluminio, tarjeta de circuitos de asaltrón. Igual me lo llevo, ¿eh? Podría servirme. Material nuclear también. Me lo llevo. ¿Quién quita y tarde o temprano me sirve? Chapa, bala. Calibrado. Freno de boca. No sé qué sea esto. Vestido de plomo. No sé qué sea esta arma, pero podría llevármela, tal vez. Piper, vámonos. ¿No vienes? Está bien. No vengas, pues. Si no quieres acompañarme, está bien. Yo voy solo. Y no vino. No apareció. Ok. Esta es la salida fácil, espero. Y como Piper no me está acompañando, debo estar listo para lo que venga. Para lo que venga. ¿Ya esta es la salida? Uh, sí. Esta es la salida ya. Misión cumplida, señores. Ahora tengo que hacer un viaje rápido con la supervisora Ingram. No aparece nadie por este sitio. Me parece bien. Me parece bien. No puedes viajar rápidamente mientras tengas, ¿qué? No puedes viajar rápidamente mientras tengas, ¿qué? No entendí su cosa que dijo. Vejar rápidamente. Mientras tengas enemigo cerca. ¿Cuál enemigo? Yo no veo ningún enemigo. ¿Cuál enemigo cerca? Uh, chupasangre. Ya lo vi. Pero es el único, ¿no? Creo que es el único enemigo que hay aquí. Chupasangre. Y ya son todos. Ah, entonces no hay problema. Yo no le tengo miedo a los chupasangres. Estos. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Íralos, íralos. Señores, chupasangre. No se me pongan al tiro, ¿eh? ¿Ya se fueron? A ver, ¿ya puedo hacer viaje rápido? Ya se fueron esos. Esos eran los que estaban agresivos. ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Uh! Sí se pudo. Bien se te da bien meterte en líos, ¿verdad? Algo parecido. Visita a Virgil. Me apareció un objetivo. Que dice que tengo que visitar a Virgil, pero no estoy muy seguro. A ver. Habla compadre. Bla, bla, bla. Me dijeron que tenía... Ah, sí, visitar a Virgil para ver si funcionó su suero. Se me había olvidado ese pequeñísimo detalle de visitarlo. A ver si había funcionado su suero, pero ahorita por lo pronto vamos con la supervisora para decirle que misión cumplida y toda esa situación, ¿no? Aquí que tenemos munición. Bien, me la llevo. Toda la munición que se pueda es más que bienvenida. Parece que las Mark 28 servirán. Ha sido un excelente hallazgo. Trabajaré con tu equipo para asegurar la estabilidad de las bombas. Ve nada más que robotsote. Parece que las Mark 28 servirán. Ha sido un excelente hallazgo. Trabajaré con tu equipo para asegurar la estabilidad de las bombas de Prime una vez cargadas en su mochila. No será demasiado problema. Doctor Ali, debo admitir que no podríamos haber hecho esto sin ti. Es un poco pronto para celebraciones, supervisora Ingram. Todavía no hemos activado a Liberty Prime. Espero que todo el trabajo que he hecho para estabilizar sus sistemas aguante. Terminal del área de control de estructura a usar. O sea que yo puedo activar al robot o cómo. Parece que ya está esto terminado. ¿Con quién tengo que hablar ahora? Pues con ella. Disculpa, supervisora Ingram. Parece que las Mark 28 servirán. ¿Está repitiendo lo mismo una y otra vez? ¿Por qué? Trabajaré con tu equipo para asegurar la estabilidad de las bombas de Prime una vez cargadas en su mochila. No será demasiado problema. ¿Y no me dicen qué hacer? Doctor Ali, debo admitir que no podríamos haber hecho esto sin ti. Es un poco pronto para celebraciones, supervisora Ingram. Todavía no hemos activado a Liberty Prime. Espero que todo el trabajo que he hecho para estabilizar sus sistemas aguante. Ah, por fin. Hasta que aparece el cuadro de diálogo. Funcionará una forma de averiguarlo. ¿Crees que esto es seguro? Una forma de averiguarlo. Solo hay una forma de averiguarlo. Así es. ¿Supervisora? Todas las lecturas están en verde. Creo que es hora de activar la alimentación. En realidad, creo que voy a dejar que pulses el botón. Después de todo, sin tu ayuda todavía estaríamos delante de un montón de piezas desmontadas. Sería mejor que lo hiciese un técnico capacitado, pero supongo que mereces ser tú quien lo haga. Claro, todo me lo deben a mí. Si se dan cuenta que todo me lo deben a mí, sin mí jamás habrían encontrado al instituto ni nada. Nunca. Presionamos botón. ¿Listos? Despejen la zona. Señora. Usted. La que está ahí. Quítese que vamos a despertar al robot. Despejen la zona. Lanzamiento en tres. En dos. En uno. Despegue. ¿Qué creen? No funcionó. Ah, no. De nuevo en línea. ¡Guau! Vamos a realizar unas pruebas básicas. Orden de diagnóstico aceptada. Un momento. Necesita ajustarse a su nueva configuración. Módulo vocal en línea. Prueba de sonido iniciada. ¿Y ahora? Designación Liberty Prime Mark II. Misión Liberación de Áncoras Alaska. Blancos principales. Todos los invasores chinos. ¡Ah, chihuahuas! Vamos a hacer un análisis del sistema y una prueba de combate. Análisis completo del sistema. Sistema. Nominales. Armamento. Listo. Atención. Armas nucleares agotadas. Recarga necesaria. Atención. Núcleo de energía desconectado. Alimentación externa. Recomendado reinicio del núcleo. Hasta ese eco se da cuenta. Capacidad de rechazar a los invasores chinos comprometido. Todo lo que dice ese eco. Chinos, chinos, chinos. Vemos en verdes por todas partes. Desde aquí, todo tiene buen aspecto. Doctora, si no le importa echar un vistazo a este grandullón, se lo agradecería. Bueno, debo admitir que no estaba convencida de que fuéramos a conseguirlo. Pero Liberty Prime tiene muy buen aspecto. Ok. El instituto está condenado. Con él de nuestro lado. Creo que el instituto no tiene ninguna posibilidad. Estoy totalmente de acuerdo. Antes de que partas rumbo a tu próxima misión, tengo algo para ti. Se me ha ocurrido esta pequeña preciosidad. Creo que añadirá un poco más de pegada a tu servoarmadura. Vámonos. Bomba médica. A ver. No es necesario. ¿Crees que lo necesitaré? ¿Crees que lo necesitaré en mi próxima misión? No lo sé. Pero prepararse nunca está de más. De todas formas, ya está bien. Será mejor que subas al Pridwen. El maestro Maxon dijo que quería hablar contigo en cuanto terminases aquí. Y gracias, caballero. Sin ti, nada de esto habría sido posible. De nada, señora. Para eso estamos los caballeros de la hermandad del acero. Ahora... Deberíamos procurar que nuestros caminos no se crucen. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo eso? A ver, ahora lo único que me falta por hacer ha llegado al nivel 20. ¡Wow! A ver. ¿Qué puedo subir con nivel 20? Tengo dos puntos de habilidad para asignar que no he puesto. Necesito agilidad, inteligencia, carisma. Me falta muchísimo carisma, la verdad. Y creo que ya es todo. Y ya. Eso sería todo lo que tengo que hacer en el episodio del día de hoy. Bueno, me falta una cosa importante por hacer. Así que eres el nuevo caballero. Ir a visitar al Dr. Virgil. A ver qué tal le ha funcionado su... Su medicamento. Capaz que llegó. Y está más mutado que nunca, ¿no? O algo por el estilo. Vamos a hacer un viaje rápido a su cueva. A ver qué tal le fue al Dr. Virgil. Dr. Virgil. Hola. Ya llegó su amigo del alma. Por favor, dígame que no se convirtió en una especie de Hulk gigante con ganas de asesinarme. Porque lloro, ¿eh? Lloro. Usted era mi mejor amigo en el mundo. Mi mejor amigo en el mundo. Oye, robotcito. ¿Has visto al Dr. por aquí? ¿El Dr. Virgil? ¿Dónde está? Dr. Vir... ¡Oh! ¡Míralo! ¡Mira nomás! Está en su cama. ¡Echadote! ¡Echadote! Despierta ese, doctor. No puedes hacer eso llevando... ¿Qué? No puedes hacer eso llevando... ¿Qué? ¿Virgil? ¡Míralo! Está sano y fuerte el señor. Sí se curó. Hola, otra vez. Debo pulirlo, pero creo que podemos calificar mi suero de éxito comprobado. ¡Increíble! Es un primer paso importante, pero solo funciona con una cepa de V e F. Se tardará años, quizás décadas, en generalizar mi fórmula. Pero te estoy muy agradecido. ¿Tienes permiso para usar mi laboratorio o cualquier trasto de estos si te apetece? Ahora tengo que hacer muchos experimentos. Discúlpame. ¡Ay, estás jetón! ¿Para qué te haces si estabas bien dormido? Muy bien, todo salió bien con el suelo de Virgil. Conseguimos las bombas atómicas nucleares o lo que sean para el robot. Así que creo que estamos listos. ¡Ciencia Tesla! ¡Wow! Muy bien. Me acabo de encontrar una revista. Creo que hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Ya he cumplido una misión importante. Así que lo demás lo continuaremos en el episodio que viene. Yo me despido. Si les gustó el video, no se olviden de dejar su like, su comentario y compartir los videos con sus amigos. ¡Nos vemos la próxima! ¡Ciao! ¡Uh, espadazo! Espero que no se enoje Virgil porque estoy dando espadazos enfrente de su casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!